El informe de la APES revela que entre enero y junio de 2024 se registraron más de 14.800 agresiones en redes sociales y otras plataformas digitales dirigidas hacia periodistas en El Salvador. De estas, más de 3.100 fueron dirigidas a mujeres periodistas, reflejando una tendencia preocupante. Hoy estamos presentando nuestro segundo informe de escucha digital, un informe que va desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, donde estamos haciendo algunos registros de los ataques que reciben los periodistas, tanto hombres como mujeres, a través de las redes sociales y en específico de esta red social X, antes Twitter. La APES ha documentado no solo la cantidad de ataques, sino también las tácticas utilizadas en estos, que incluyen amenazas y descalificaciones personales dirigidas a intimidar y silenciar a los periodistas. Entonces, entre los resultados iniciales en la investigación sobre violencia digital para mujeres y hombres periodistas, durante el primer semestre se generaron 14.840 agresiones hacia el gremio periodístico. Este nivel de ataques corresponde a un promedio de 81 agresiones diarias en lo que va de estos seis meses. Si lo comparamos al periodo anterior, en el primer informe que nosotros presentamos, se ha duplicado el número de agresiones. En ese momento se presentaban 40 agresiones diarias, hoy estamos hablando de 81 agresiones, entonces básicamente se ha duplicado y esto es preocupante. La mayoría de estas agresiones se producen a través de redes sociales, donde el anonimato y la viralidad de los contenidos facilitan la propagación de estos ataques. Quede destacar que la evolución de las agresiones también ha sido interesante en estos seis meses. Al menos para enero y febrero las agresiones contra los periodistas fue mayor precisamente porque estábamos en un contexto de elecciones, cuando las hostilidades se vuelven mayor, no solo políticamente, sino también contra los periodistas que en ese momento están desarrollando cobertura periodística para las elecciones o investigaciones relacionadas con los funcionarios públicos que van a ostentar en ese momento el poder. Pero también hay un momento en el que también las agresiones incrementan y es entre mayo y junio. Justamente en ese momento también vemos esta tendencia porque hay que recordar que en esos meses cercanos el presidente iba a retomar nuevamente, iba a ser la toma de posesión del presidente y hay que recordar que también esto genera mucha hostilidad. El informe subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para los periodistas, tanto en el ámbito digital como en otros entornos, y plantea recomendaciones a las autoridades para mejorar la seguridad y garantizar la libertad de prensa en el país. Para el caso de los hombres se registraron 11.682 agresiones y según las estadísticas el periodista que recibió más agresiones fue Héctor Silva Ábalos, el fundador de revista Factum y que ahora es periodista freelance, ¿verdad? En el caso de las mujeres periodistas tenemos que la principal periodista receptora de agresiones en este caso fue Wendy Monterrosa, ella es directora del medio digital Voz Pública, esta seguida de Karen Moreno de revista Factum, Wendy Urbina también de la prensa gráfica, Jessica Ábalos de revista Factum y también Clancy Rosa de revista La Brújula, que fueron las periodistas más agredidas. En este caso también pues quizás es menor el tipo de insultos, pero muchas veces estos insultos están cargados de una gran misoginia contra las mujeres, ¿verdad? De acuerdo con lo expresado, la APES continuará monitoreando estas agresiones y con un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para respetar y proteger la libertad de prensa. De acuerdo con este informe, las agresiones se han duplicado respecto al lapso de octubre de 2023 a enero de 2024. Para TVM El Salvador, Sicali, Figueroa. Gracias.